¡Ajá! 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 Sería porque ya lo traicionaron. Que más han soportado los brazos. Y siempre me dejaron las mujeres. Llorando y por el alto y a pedazos. Mas nunca le reprochó mis heridas. Se me quiere que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida. Ya se pasaron a la revolucionada. Pudiéramos morir en las pandillas. Y nunca podremos olvidarlas. Mujeres, ¿dónde están mis vidas? No quiero ver un camino, quiero dar atrás. Mujeres, ¿dónde están mis vidas? No quiero ver un camino, quiero dar atrás.